Isabel, va y pito suricamos un cae carnavalespi A zapata ya está y pio caña Seguimos bailando Con Isabel Calle Y una plantilla flor de papas Ordita más, ordita más Corre y hoy nes más, o en mi pacholista Vé por la noche ya está y va con ella flor de papas Corre y hoy nes más, o en mi pacholista Vé por la noche ya está y va con ella flor de papas Sir hay punta a la mar, o en mi pacholista Y con cariño, para la gente linda de Cazapasta Vamos a olvidar con ese charanguito ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lúcete! 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 Lúcete, lúcete! Lúcete, lúcete! Lúcete, lúcete! Lúcete, lúcete!